Se ve la calabirita, ya, ahora Y aquí está Revena la canción de Cristo bonito Oh, el forno Si me va a ir grabar Ya que me ha quedado en mi noble corazón Fue un error La que se me ha acabado en mi corazón No somos mujeres No fue lo que pasó Si fueron solas niñas y nada más Si era que se me ha quedado en mi corazón Si me va a ir grabar Ya que me voy a ir grabar El ayer, espérame Si era que se me ha quedado en mi corazón No puedo dar el cariño de una mujer El ayer, espérame Mi amor, espérame Fue un error Que cayera en la cara de otra mujer Fue un error Fue un error Que el orgullo no separa a todos No puedo dar el cariño de una mujer No puedo entender Que fue lo que pasó Si solo fue una reina y nada más Si era que se me ha quedado en mi corazón O que me ha quedado en mi corazón O que me ha quedado en mi corazón O que me ha quedado en mi corazón Marina Gané Marina Gané De Centernita Semilonquita Para Víctor Y Elisa Lo que me ha quedado en mi corazón 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 El ayer, espérame Si era que se me ha quedado en mi corazón Si era que se me ha quedado en mi corazón Mi amor, espérame Mi amor, espérame Unacie-e-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-eeee~~ Seguimos, seguimos Seguimos ganando, seguimos ganando Así, así, así ¡Saboroso! Aló Aló, ya te dije que están acá Aquí está la familia Para bajar con cariño ¡Buenas malditas, pichichos! ¡Buenas malas, papeles! Marina Vene, Santanita, Noquita La Peña del Ceballo Víctor Elisaz Maricruz Si tú me quieres, mi vida No le digas a nadie Que tú me quieres, que tú me amas Si tú me quieres, mi cielo No le digas a nadie Que tú me quieres, que tú me amas Para la gente Leticia Leticia para todo el mundo Y no va a ser ¡Buenas malditas, pibillo! ¡Buenas malditas! ¡Buenas malditas! ¡Buenas malditas! No le digas a nadie Si tú me tienes mi cielo, no le digas a nadie Si tú me tienes, si tú me tienes, si tú me amas Este mundo es malo, nos quieren separar Este mundo es infame, nos quieren separar Négalo, négalo, de que no me crees Négalo, négalo, de que no me amas La voz de oro, el gran charrán y... ¡Uy, explica! Esta es la canción, me gusta Siento mucho lo que pasó entre ti y yo Pero no puedo arrancarte de mi mente Si antes de dormir, tu nombre vale mi mente Si antes de dormir, tú estás siempre presente Quisiera estar cerca de ti Pero mi corazón no soporta el adiós Este llanto, este amor Este llanto es por ti Quisiera arrancarte de mi mente Quisiera arrancarte y no puedo Al mirar tu foto, mi oro Al mirar tu foto, mi oro Por ti Por ti Oye, que atreve una canción Que atreve una canción, que atreve una canción Bonito Valenta y Chicho ¿Muy lo que pasó entre ti? Gracias Lócrime se Alguien Él se da Y H experts Mas Sonido La Siento mucho lo que pasó entre ti y yo Da Pero no puedo arrancarte de mi mente Si andaré a dormir, tu nombre vale mi mente Si andaré a dormir, tú estás siempre presente Quisiera estar cerca de ti Pero mi corazón no soporta el adiós Este llanto, este amor Este llanto, vengo aquí Quisiera arrancarte de mi mente Quisiera arrancarte y no puedo Y al mirar tu foto, lloro Y al mirar tu foto, lloro Por ti Y al mirar, y al mirar tu gacharro lloro Porque eres más feo que la conoce Quisiera arrancarte de mi mente Quisiera arrancarte y no puedo Y al mirar tu gacharro lloro Y al mirar tu gacharro lloro Por ti ¡Vamos! ¡Vamos!